Con su permiso, Presidenta. Dentro de estos comentarios que los retomamos mucho en las diversas reuniones que tuvimos, que se plantearon incluso en un inicio, fue un tema en el cual personalmente incluso reservé, porque efectivamente en un principio la propuesta de esta iniciativa indicaba que los delegados iban a depender de la oficina de la Presidencia de la República y quedaban adscritos jerárquica y funcionalmente los titulares de las delegaciones a los programas del desarrollo. Sin embargo, uno de los frutos más importantes del debate, de escuchar, del análisis, de las consultas y de las discusiones que tuvimos, fue justamente transferirlos a donde van a estar los delegados. No hay superdelegados, no hay hombres ni mujeres maravillas, hay hombres y mujeres congruentes de trabajo que irán casa por casa, que trabajarán arduamente sin ningún temor, porque la actividad y la nobleza de los programas sociales reclaman que ya no se utilicen, justamente como lo han hecho estratégica y política y electoralmente los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Hoy nuestros delegados y la estructura de trabajo estarán caminando y llegarán hasta el último lugar para resalcir los problemas de pobreza, de marginación y de rezago. Esta Secretaría de Bienestar estará acompañada para lograr el combate a la pobreza y lograr el desarrollo humano, pero algo importante, el combate a la corrupción. Aquí creo que hay mucho temor de parte de los compañeros del PRI, del PRD, de EMC. Hay un trabajo constante y si el de arriba es ladrón, los de abajo, pues ni qué decir, lo hemos padecido terriblemente. Y hasta este momento Andrés Manuel López Obrador no se ha equivocado en ni un solo perfil que ha propuesto en las futuras secretarías con mujeres y hombres probos, con mujeres y hombres honestos que cumplirán cabalmente la instrucción de servir a la Nación. Los delegados tendrán el compromiso y la responsabilidad. Y algo importante, hay que armonizar todos los trabajos, porque muchas veces, y hay que recordar a Felipe Calderón cuando después de que salió, dijo que había alcaldes, gobernadores, coludidos con la delincuencia organizada y nunca lo mencionó cuando era presidente de la República. ¿A qué vamos con esto? Que hoy todas las tareas son importantes. Seguridad pública, rezago a la pobreza, marginación y especialmente el combate a la corrupción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Uniéndonos todos. No se va a invadir la autonomía de los estados ni de los municipios. Si coordinación, si trabajo, si resultados, la unidad de todos nos va a mantener en la dirección que México exige y reclama, compañeras y compañeros. Miren, han argumentado que no se requieren, que se va a dañar a las instituciones. Nada más hay que checar la Secretaría de la Función Pública. Es una institución que exoneró el tema de la Casa Blanca. ¿Y qué pasó ahí? Nada. Hay impunidad. El sexenio donde nunca pasó absolutamente nada. Hoy, de cara a la Nación, los delegados, los trabajadores, los servidores de la Nación van a responderle a los rezagos y a los trabajos que México necesita y requiere. Vamos juntos a este proyecto. Vamos a batir la corrupción. En este proyecto, planteamos de aquí en adelante un esquema que dignifique el servicio público de probidad en quienes la ejercemos con mesura y de justa medianía en nuestras propias expectativas de vida. Y sobre todo, todos los delegados, servidores, funcionarios de Morena que estarán en este momento a partir del 1 de diciembre al servicio del pueblo, lo harán con amor, con compromiso y con lealtad al pueblo de México. Muchas gracias, diputado Pérez Bernabé. Gracias.